Este sábado 19 de septiembre se disputarán los compromisos de la jornada 7 del fútbol de primera división. El municipal Pérez Celeón le tocará jugar de visita contra el Santos, partido que se disputará a partir de las 3 de la tarde en el estadio Ernesto Romuser. Los guerreros del sur vienen de ganar 1 por 0 a su similar del club espor herediano el fin de semana anterior en el estadio local. Estos tres puntos le permitió ascender una posición en la tabla del grupo A, ubicándose en el quinto lugar con seis puntos.